Deyanira Álvarez Jiménez, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias Capítulo Veracruz, reconoció el apoyo que han recibido por parte del gobierno estatal para poder fortalecer sus negocios. Explicó que durante el sexenio se les brindó registro de marcas sin costo, capacitaciones y cursos que les permitió llegar a nuevos mercados. Muchos apoyos, por ejemplo, nos dieron el registro de marcas sin costo, nos dieron páginas gratis también, tuvimos Estado, también tuvimos, tenemos hasta la fecha cursos con SEDECOP que nos dan de hecho en Veracruz y ya muchas empresarias que están con nosotros, que tomaron el curso con ellos, ya sus productos están en las tiendas Chedraguis que están en toda la república, eso es un gran paso y es gracias al apoyo de SEDECOP. En entrevista compartió que existe confianza de seguir trabajando de manera coordinada con el próximo gobierno para promover el desarrollo económico desde la perspectiva de género. Espero que siga así, ¿por qué? Porque necesitamos realmente todo el apoyo del gobierno para que todos los empresarios, hombres y mujeres también, puedan tener esa facilidad de acercarse para los trámites. Es un mundo, las mujeres cada día más emprendemos y estamos teniendo, como les dije hace un momento, más conocimiento, más preparados para poderlo llevar a cabo. Esto lo informó en el marco del Desayuno Empresarial, Seguros y Pensiones que reunió a más de 50 empresarias de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Fátima Vela Córdoba, RTV, Más Noticias.